Hola, con este video empezamos los tutoriales para los matejuegos del 20 al 30 de abril. Hoy, este video corresponde al trabajo con el tangral matemático. El tangral matemático está integrado por tres piezas. Una, dos, tres. Un triángulo grande y dos triángulos pequeños, tres en total. Los materiales que se requieren son los siguientes. Una hoja o placa de fomi de cualquier color, el color que ustedes quieran. Una pluma o un plumín. Ahí está. Una regla. Ahí está. Y unas tijeras. Ahí está. Muy bien. Las indicaciones para elaborar las piezas del tangral matemático son las siguientes. Paso uno. Hacer un cuadrado de aproximadamente 20 por 20 centímetros. Aquí ya lo hice yo previamente. No sé si se aprecia. Yo creo que sí se aprecia, ¿verdad? 20 por 20 centímetros. Puede ser más pequeño o más grande si ustedes lo deciden. El tamaño realmente no influye ya en el trabajo concreto con el material. ¿Por qué sugiero 20 por 20 centímetros? Porque así ocupamos la mayor cantidad de fomi y se desperdicia el menor material posible. Bien. Paso dos. Trazar una línea diagonal de arriba hacia abajo. Lo hacemos. Línea diagonal, digamos que es una línea de ladito, ¿no? Inclinada o que se está cayendo. De la esquina de arriba a la esquina de abajo. Ahí está. Casi está. Listo. Queda así. Ahí está. Muy bien. Paso tres. Medir la línea diagonal y colocar una rayita exactamente a la mitad. Entonces medimos la línea diagonal. Y nos da como resultado 14 centímetros. Porque la línea mide 28 centímetros. Entonces la mitad son 14 centímetros. Ahí está la línea. Pequeñita. Solamente para indicar que ahí es la mitad. Paso número cuatro. Recortamos el cuadrado. Habría la posibilidad de que el niño recortara el cuadrado. Pero si el alumno aún no tiene la precisión adecuada para recortar en foamy. Tienen que quedar perfecto, ¿eh? Entonces yo sugiero que mejor lo haga el adulto. No pasa nada. Igual pueden darles a ellos el material para que lo hagan. Y si no queda bien, bueno, agarran otra placa de foamy. Y lo recorta el adulto. Y lo recorta el adulto. De un lado hacia otro. Ahí está. Ahí está. Está listo. Y de esta manera ya tenemos nuestro primer triángulo grande. Lo dejamos a un lado. Y este vamos entonces con el paso número seis. Tomamos el otro triángulo grande. Y deberemos de trazar una línea recta desde la marquita que quedó ahí abajo hasta la parte de arriba. Hasta el piquito. Es decir, así. De esta manera. Y sería el paso número seis. El paso número siete es recortar por la línea recta hasta arriba. Y finalmente obtendremos nuestros dos triángulos pequeños. Miren. Nuestro triángulo grande. Y dos triángulos pequeños. Tres piezas en total. Paso número ocho. Como ya tenemos nuestras tres piezas del tan gran matemático. Ahora se deberá proceder a escuchar los audios que el profesor mandará por WhatsApp. En donde explicará detalladamente los tres niveles de trabajo con este material. Que son nivel básico, intermedio y avanzado. Entonces creo que quedó muy claro. Y ya saben, como siempre, si tienen por ahí alguna duda. Con toda confianza me pueden consultar. Muchas gracias.